Es una competencia federal que es el Profepa, mas sin embargo nosotros le estamos mandando, le mandaremos un oficio hoy por la tarde a la tribunal de Profepa, de la elección de Profepa, haciendo la denuncia correspondiente para que chequen la consecuencia o la problemática que tiene la maquiladora. ¿Qué tipo de químico fue? No, la verdad es que no tengo yo el dato exacto, voy a mandar a alguien de seguro, yo me he dicho andan, en un ratito más salen para allá para checar, pero es una competencia federal. ¿El estado? Es una competencia de químicos, es una competencia federal. ¿El estado tiene registro de qué tipo de químicos manejan las maquiladoras y qué grado de riesgo juega? No, no tiene que tener a Profepa, de hecho por eso nosotros le hacemos un exhorto a Profepa, para que nos denle dos sanciones en el caso. En una ciudad como la nuestra, donde hay un alto número de empresas de este tipo, ¿se ha pensado en hacer algún tipo de censo, de registro para tener prevenido? Nosotros tenemos registrados prácticamente todas las empresas que tramitan permisos con el gobierno de Estado, también la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, nosotros tenemos prácticamente el giro al cual se dedican, nosotros ya sabemos el giro de a qué se dedican todas estas empresas. Ya la cuestión en lo particular o en lo preciso de qué químico o no químico, bueno pues eso ya es diferente, porque son procesos que cada una de ellas hacen, o sea, en ciertos químicos. Nosotros nada más sabemos qué tipo de producto se realizan. ¿Hay sanciones o nada? Bueno, si tienen que haber sanciones, se van a ser sanciones. Para eso está la Profepa, la Profepa es quien le compete en este caso. Entonces, bueno, si se tienen que sancionar, tendrán que sancionar o multar o lo que sea conducente. Gracias.